los puntos que queremos tratar son limpiar nuestras esferas energéticas o sea la tuya y la de tu mujer y de dos hijos mi esposa tiene cansancio extremo y como mucho dolor de lumbar ganglio en la muñeca izquierda ganglio en la muñeca una bolita así me lo puso el ganglio, te has dicho el médico que era un ganglio que es un ganglio bueno aparte de eso tiene miedos y le da rabia constantemente miedo, rabia yo tengo eczema en ambas manos y tobillo izquierdo de años no se me ha quitado bueno los dos en general tenemos dudas sobre de que dedicarnos en la vida y que queremos hacer con nuestras vidas y también donde vivir porque los dos somos extranjeros en el país donde vivimos sería bien también averiguar por qué no nos va bien económicamente pero lo más sí digo lo de la muñeca y el tobillo son cosas tuyas pero qué es quiera eczema eczema no de tobillo de tobillo y manos de muñeca es de mi manos vale sí bueno pero lo más importante de toda la sesión y que para nosotros es lo primero es averiguar qué pasa con nuestra hija porque el momento bueno mi hija nació en un parto traumático y que no podía salir usaron forceps para sacarla y mi suegra se fue al baño en el hospital se fue al baño que estaba ahí al lado y se fue a rezar a Jehová entonces lo que ha dicho que no era nada que no le he prometido nada pero mi mujer le gustaría saber qué pasó y porque mi hija la están aquí diagnosticando como un tipo de autismo y está siempre tiene rabia le gusta vídeos de violencia empuja a su hermanito pequeñito siempre tiene mucha rabia ¿cómo se llama? mi hija se llama Bianca bueno y yo hace dos meses o tres meses yo contacté a un señor ahí en Polonia que por ver la foto puede decir qué podrías tener y me ha dicho que ve su cuerpo energético de color rojo y que también que tiene su ADN problema con su ADN más o menos así bueno veremos sí también dos puntos más también nos gustaría romper cualquier contrato que hemos hecho en las vidas pasadas mi esposa y yo y si da tiempo limpiar la esfera energética de mi suegra mira te comento el hecho de hacer un trabajo como esto por ejemplo limpiar primero si tu suegra no quiere es una violencia hacia ella lo que pasa es que aunque se haga una limpieza y esta persona no ha entendido lo que ha pasado y por qué se ha encontrado en esta situación porque no ha vivido su problema no lo hemos analizado en una sesión puede recaer entonces no tiene sentido vamos a perder solo tiempo y energía además como veo que tenemos que trabajarlo primero en tu hija porque creo que la sesión es para ella y luego a ver a ti un poquito tu mujer yo tengo que dividir el tiempo en los tres así le he dicho a mi mujer pero ella quiere todo para todos sí pero obviamente no se puede así vamos a hacer yo te lo hago pero voy a dar poco tiempo por cada uno y bueno no no hacemos lo que tú piensas que es mejor para hacerlo bien mira yo me meto en sesión vamos a ver cómo salen las cosas y dependiendo de cómo salen yo gestiono la sesión lo que sale sale lo que se puede hacer se hace y ya está bueno listo listo porque si no perdemos solo tiempo y energía inútilmente bueno ok ponte cómodo y vamos a ver qué pasa bueno está bien sí ahora vamos a pasar por una fase de relajación voy a contar de 10 a 1 y lentamente sientes tu cuerpo relajarse 10 sientes tu cuerpo que se relaja cada vez más con cada respiración y sientes tu cuerpo hacerse cada vez más pesado con cada palabra que digo 9 sientes esta pesadez empezar de los pies y sientes tus pies pesados llegar a tus rodillas sientes esta pesadez llegar a tus rodillas y sientes y sientes tus rodillas pesadas 7 sientes sientes esta pesadez esta pesadez llegar a tu cadera y sientes tus piernas hundirse pesadas hundirse pesadas 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 6. Desde este momento, 7. Cualquier ruido a tu alrededor o movimiento te hunde más. 7. Cualquier ruido a tu alrededor o movimiento te hunde más. 5. Tu espalda se hunde. 7. Pesada. 4. Tu vientre y tu pecho. 5. Se unen pesados. 5. Tres. 6. Tus hombros pesados. 7. Tus brazos pesados. 7. Tus manos pesadas. 7. Tus hombros pesados. 1. Tus. Tu cabeza. Pesada. 1. 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 Pesada. Gracias. ¿Qué estás recordando? Es que no veo nada. Todavía es pronto. Espera un poquito. Si quieres, busca tú un recuerdo. ¿Qué recuerdos has buscado? Se me vino un recuerdo cuando estaba jugando en el frente de mi casa con los carritos. Sí, continúa. Estoy ahí jugando y algo me está jalando por la camiseta atrás. Como llevándome hacia arriba. Como un tipo de león con grifo. ¿Un grifo? Sí. Pero es pequeñito. Como yo de 6 años. Y el resto es como pequeñito. Me lleva arriba. Sí. ¿A dónde te lleva? No sé si hay espacio. O sea, lo que me lleva. Ajá. Y mientras te lleva al espacio, ¿dónde está tu cuerpo físico? Obsérvalo. Abajo. ¿Y qué estás haciendo? Jugando. ¿Eh? Jugando. Jugando, vale. Jugando. Jugando. ¿Y después de cuánto tiempo regresas a tu cuerpo? No sé si está ahí. Bueno. Ya me veo jugando, pero él no está. No regresó a... No. ¿Y cómo regresaste? ¿Te dejó él? Observa. Vuelve otra vez, ¿dónde estabas? Con este grifón. Con este grifón. Sí. Me soltó de arriba. ¿Te soltó? Vale. Está cayendo... cayendo a la tierra. Ok. Observa qué te ha hecho durante el tiempo que estuvo él contigo. Estaba rascando la piel con las garras. Ajá. Los brazos por ahí. Atrás de la espalda. Sí. Por ahí. ¿Y? Picando. O sea, picando con las garras allí y haciendo heridas. ¿Para hacer qué? ¿Para qué? Que me duela que sufrir para ello sufra. ¿Y qué más hace? Me jala el pelo. Observa si tú con este grifo estás de alguna forma conectado. Observa si cuando llegas al cuerpo otra vez te quedas conectado con él de alguna forma. Ahora me veo mismo como él. Como los dos grifos. Observa si estás conectado con él. Aunque te llamas grifón. Observa si estás conectado con él. Sí, porque se ve como si se unieron los dos. ¿Y cómo estás conectado con él? No sé. Se ve como que la esencia se une o algo así. Sí. Sí, porque está fusionado contigo. Sí. Entonces, en el separar, en el separarte, pero quedándonos conectados, se puede ver como la misma esencia, para así decirlo. ¿Cómo te ves conectado con ese grifón? Observa tu cuerpo. ¿Tienes conexiones? Es que ahora no veo el cuerpo del niño, sino este. Vale. No pasa nada. El tiempo es muy relativo. No te fijes en el tiempo. Dime solo lo que ves. Veo unos puntos brillando en su cola. En mi pata, en mi pata, en mi pata. ¿En qué parte de tu cuerpo tú estás conectado con él? ¿Tienes algo que te conecta con él? Veo unos rectángulos en las patas de frente y abajo. O sea, de pie. Y la cola también. A ver, que no lo he entendido. ¿En tu cuerpo dónde estás conectado? O sea, ¿en qué parte de tu cuerpo tienes conexiones con él? ¿En el cuerpo humano o no veo esto? Nada más veo este grifón con esos cuadritos. ¿En tu cuerpo no tienes nada? O sea, no veo mi cuerpo, no... Bueno. Vamos primero a ver a tu hija. Aquí volveremos después. O conecta con tu hija y dime cómo la ves. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Solo... Parada. Observa. A ver... Observa a los ojos. Dime si la reconoces. No. ¿Eh? No, no la reconozco. ¿No es ella? Se ve como otra niña. Bien. Observa quienes tocan a esta entidad y reconstruye su forma originaria con su genética, absorbiendo su información genética. Yo veo como un dragón alto. Vale. Vamos a ver por qué este dragón tiene la información genética de tu hija. Observa si estás conectado directa o indirectamente con ella. ¿Cómo la ves? No veo... La veo pasando... Vete tú a donde tu hija. Es que la cabeza me está... ¿Doliendo? No, me está como dando mareo. Es normal. Está en otras dimensiones. Y no puedo establecer una imagen. Fija que la puedo ver. Entonces, este mareo tú lo puedes visualizar como una energía en tu cabeza. O en alguna parte de tu cuerpo. Dime dónde y cómo lo visualizas. El pecho... Como una bola de cosas rodeando. Ese mareo lo puedes eliminar de tu cuerpo. Lo coges y lo tiras. Hazlo ya. Ya. ¿Ya lo has hecho? Sí. ¿No te sientes ahora? No tengo mareo. Perfecto. Entonces, ahora busca a tu mujer, tu hija y dime dónde está. Búscala tú. Búscala tú. Ahí la veo... Queriendo subir mis brazos. ¿Subir tus brazos? Sí. O sea, subir... Que tú la cojas. Sí. Montar, sí. Vale. Cógela. Dime si la reconoce, tocándola. Se ve, pero no se siente. Se siente... Mirar a los ojos. No. Tiene como un dragón este. Como... ¿Es el dragón o es tu hija? O sea, los ojos lo tiene así como púlpila y... Otra forma. Observa si tu hija está conectada con alguien. Por ejemplo, con ese dragón. Sí, está conectado. O sea, el dragón yo lo veo como atrás de la puerta. Está ahí. Mi hija en mis brazos y... Mi hija en mis brazos y la de ellas tras. Bueno. A ver, como mirando, esperando. Bien. ¿Y cómo está conectada con tu hija? Conectado el dragón con tu hija. No sé. Yo veo los lazos para... Como muñecos esos de teatro, unos lazitos que muevan las manos y ves. ¿Y en tu hija dónde están esas conexiones? ¿En qué parte de su cuerpo la ves? En los brazos. En los brazos y las extremidades. Entonces... Y esto, esta conexión con este ser. ¿Qué le procura a tu hija? Se porta mal. ¿Qué más? Se porta mal. O sea, la violencia que tú le decías sobre el hermano y eso. Sí. A ver. Está mal y tiene... Vale. A veces cosas raras. Ok. Vamos a ver cuándo todo ha empezado. Pregúntale a tu hija si te permite trabajar en ella en esta sesión. Dice que sí. Ok. Muy bien. Entonces dile que... Que te lleve al momento donde todo empezó. Vete allí. Estamos... Arriba. Estamos arriba. ¿Arriba dónde? Estamos... Subiendo hacia la luz. Uh-huh. Veo mucha luz. Uh-huh. Estamos subiendo. Bueno. Llega el momento donde llegáis. Y dime dónde estáis. Unos señores ahí. Tónicas de mancas. Y unos pequeñitos. Bien. ¿Y qué está sucediendo? Están... Quieren empujar por el tubo. O sea, para la tierra. Sí. O sea, que estáis en el momento de la reencarnación. Creo que sí. De ella, de tu hija, ¿no? La quieren meter ahí... Uh-huh. Uh-huh. Cuéntame... ¿Qué sucede? Hay unos cuatro, tres... Cuatro grandes y uno pequeño. Uh-huh. Cuéntame. No quiere meter ahí. No quiere. No quiere ir, pero... Estáis empujando. Pero se va y se cae. Vete, vuelve atrás. Vuelve atrás. Vuelve atrás en el tiempo. Antes que ella se meta en el tubo. Antes. ¿Quién es el jefe de los cuatro? Se llama Morón. Morón. Pregúntale. ¿Qué está haciendo con Bianca? ¿Por qué la está metiendo por el túnel? Porque le toca. Vale. Y pregúntale. ¿No ves que ella no quiere? A ver qué te dice. No tiene opción. No tiene opción. ¿Por qué no tiene opción? Porque le toca a todos. ¿Me dejas hablar con él directamente? Sí. Morón. Sí. ¿Quién ha decidido que a ella le toca ir a la Tierra? Así le toca a todos. Vale. Le toca a todos. ¿Quién ha decidido eso? El jefe. ¿El jefe? Pues quiero hablar con este jefe. Llámale. Déjame con Kristoff. ¿Kristoff? Sí. ¿Quién ha llegado? Es un... Es un... Yo veo como una... Un nube grande llegando encima de todos. Bien. Dile que tome su forma. Sí. Tiene músculos grandes. Y barba larga. ¿Otro con barba larga? Sí. Vale. Tócalo. Lee su información genética. Y reconstruye tú su forma originaria. Eso es como un cocodrilo. Un cocodrilo. Bien. ¿Cómo se llama ese otro? Para... ¿Cómo se llama? No sé. Pregúntaselo a él. ¿No te lo dice? No. Ahí viene mucho, pero no sé qué. Bueno, da igual. Y pregúntale por qué quiere que vaya tu hija a la tierra si ella no quiere. ¿Para qué nos hace sufrir a los padres? ¿A los padres? Sí. ¿Y a ella no? ¿Ella no sufre? También. ¿Y por qué eso? Porque está... Está mal. Va a sufrir. Tiene que sufrir. Pregúntale qué quiere él de vuestro sufrimiento. ¿Por qué lo quiere? Ya que bajamos la frecuencia y se... Aprovecha de esto. ¿Cómo has dicho que se llama? ¿Mucho? ¿Mucho? ¿Me dejas hablar con él? Sí. ¿Mucho? ¿Me oyes? Sí. Oye, Mocho, una cosa. ¿Pero por qué le dices a Christoph que vais a la tierra, bueno, que tu hija va a la tierra para que sufra él, su mujer y la hija? Me gusta eso. Ya, te gusta, pero él es el único que lo dice. Todo se presenta con su barba blanca y le dicen que tiene que ir a aprender, que el sufrimiento sirve para evolucionar, que tiene que hacer sus tareas en la tierra, su misión, y tú le dices que van a sufrir porque tú te gusta. ¿Cómo te van a ir a la tierra? ¿Por qué le dices eso? Que yo necesito esto. ¿No necesita esto o qué? Yo lo necesito. Ya, pero ¿por qué se lo dices a ellos? Es fácil para mí. ¿Es fácil qué? Utilizarles. ¿Y por qué los demás, tus colegas, les dicen que tienen que sufrir para aprender y para evolucionar? Es engañar, una forma de engañar. Ya, ¿y tú por qué no los usas? Yo estoy por encima. Ya, pero ahora que ellos lo saben, no quieren reencarnarse. ¿Y no los pierdes así? Unos. ¿Eh? Unos cuantos. Ya, y entonces ¿por qué no adopta la técnica del engaño como a los demás? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Yo nada. ¿Pero saber qué quieres tú? Quiero que sufran, que me dan energía. Ya, eso lo sabemos. No entiendo por qué se lo dices directamente a la cara y así vas a perder unos cuantos. Se lo digan, dicen a otros. No sé. Bueno, déjame con Kristoff. ¿Kristoff? Sí. Sí. Observa ahora tu hija que se va por el canal, por el túnel. Obsérvala. Dime qué sucede. Está bajando y tiene mucho miedo. O sea, como gritando y bajando. Ajá. ¿Dónde está ahora? Síguela. Está bajando hasta la sala del hospital. ¿Estás en el hospital? Sí. ¿Ahí está tu suegra? Sí. Vale. Entró al baño. Sí. Observa esta escena. Muy bien. Se puso a regresar con las manos a la cara. Se está tapando la cara y mirando arriba. Pidiendo ayuda. Observa todo energéticamente, dime qué ves. Que le está sacando energía mucho. Se va arriba. ¿Qué se va arriba? Que se va energía. De todo su cuerpo. De su cuerpo se va energía arriba, ¿no? Sí. ¿Y a dónde va esta energía? Se va a esta misma nube. ¿Esta de antes? Se ve igualito, pero no sé si es la misma. Observa si es mucho. Tócalo. Toca la nube. Sí. Pero se volvió la nube otra vez. Vale. ¿Y qué sucede? Se va. Él se va con la energía. ¿Y ya? Sí. ¿Y observa si hay conexión entre tu suegra y ese ser? Está muy conectada. Está muy conectada. ¿Eh? Ella está muy conectada. Vale. ¿Observa si tú estás conectado con esta entidad? Eh... Me jala, pero yo no veré. ¿Observa si esta entidad es la misma que viste a forma de grifo o grifón? Sí. Él está jalando ese grifón ahora. ¿O sea que es la misma entidad? Sí. O como que hace de trabajo para él. Ah, o sea que es un subordinado, ¿no? Parece, porque él está jalando como escapándose a los dos. ¿Se están escapando los dos? Sí. ¿Por qué se escapan? O sea, él le jalaba arriba y hacia la nube esta. Para unirse. ¿Y por qué te estaba jalando aquel día? ¿Por qué ese qué? ¿Cómo? ¿Por qué te estaba jalando aquel día? El primer recuerdo que tuviste. Es como para jalar mi energía y llevarse arriba. ¿Pero para él? ¿Para Mocho? Sí, para Mocho, hacia la nube. ¿Y aquel día lo logró? ¿Cuándo luego te dejó caer? Sí, me dejaba caer unas veces. Y observa si tu mujer está conectada con él, directa o indirectamente. La cabeza. La cabeza. Se le salió un poquito de la cabeza. Y observa si tu hija está conectada con él. Se ven de los brazos los rayos saliendo arriba hacia él. ¿Está conectada con él? Lo entiendo. Sí, se ve como si él le jalaba los brazos, se le subiera los brazos. ¿Y tu hijo, el otro? No. ¿No? Bien. Vale. Observa si tú, tu mujer, tu hija y tu suegra estadais juntos en otra vida. Una casucha de pueblo, de piedra. Y todos en la... En la casita esta. No lo entiendo, perdona. Una casa de piedra en el campo. ¿Estás los cuatro? Sí, yo soy el... ¿Tú quién eres? El padre. ¿El padre de quién? De todos. ¿O sea que son los tres tus hijos? Se me ve así. ¿Sí? Vale. O sea que esa interferencia la lleváis desde otra vida juntos. Observa si en esta vida, donde eres el padre de todos, estáis conectados con esta entidad, con Mocho. Se le damos las... Le pedimos que nos ayude, que nos protege. ¿Pero estás conectados? Sí. ¿Sí? ¿O no? No veo cómo le funciona como antes, pero estamos... ¿Cómo sabemos que está algo así? Sí. No lo sé. ¿Estáis conectados? No lo entiendo. No veo... De forma diferente, pero ¿estáis conectados? No. No, igual que antes. ¿Pero estáis conectados? No sé. No lo veo. No veo conexión. ¿No? ¿No? Entonces, ¿cómo os agarráis de entidad? Para que en la vida actual, de donde estoy hablando, os tiene todos juntos conectados a él. Observe el momento de la conexión con ese ser, tuyo, de tu suegra, de tu hija y de tu mujer. uno, en la bara poco del mundo y de la mesa, entonces... en la sábado 간os sendidos. Parabéns. Como, miro, jode. dos, 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 tres... cosas más. edifert 때는 eres la pluralidad. Un poco de pregunta. y sos whatever, O de los corazones nos sale algo que él se lleva. ¿De qué religión sois en esta vida? Nosotros éramos católicos. Mi suegra, no sé, se cambia de veces cuando. Bueno, observa qué sucede a tu suegra en la vida actual cuando reza o adora a Jehová. Dime qué ves. Si lo ves y no lo ves, dime que no ves nada y seguimos. Yo la veo rezando ahí arrodillada, pero... ¿No ves nada? No veo que se esté estupando la energía. Bueno, hacemos así. Dime qué problemas os ha causado esa interferencia con vosotros. Empezamos de ti. ¿Cuáles problemas? Primero te hago una pregunta. ¿Eczema? ¿Es una causa de esa conexión esotérica? Si no te llega la información, dímelo. No, no sé. Porque si no, perdemos tiempo inútilmente. No. Observa a tu mujer. ¿Qué le ha provocado a tu mujer esa interferencia? Dolores de espalda. Sí. Sí. Y mucha rabia. ¿Y el miedo? No sé, tal vez. ¿Cansancio? No sé. ¿Y a tu suegra que le ha procurado esta entidad? A llorar toda la vida. ¿Eh? A llorar. ¿A llorar? A llorar, sufrir. Observa cuál es la causa esotérica de tu o de vuestra economía. Si hay una causa esotérica, algún bloqueo, de alguna forma. Hacemos así. Vamos a ver el futuro después de la desconexión. Ahora llama a tu hija, tu mujer y tu suegra. Que se pongan ahí, a tu lado. Cuando estén allí, dímelo. Si están. Bien. Observales a los ojos, tócalos. Dime si los reconoces. Identificales. Sí. Bien. Ahora pregúntales a las tres si quieren desconectar de este ser y ser libres. Dicen que sí. Bien. Entonces que lo hagan. A ver, primero tu hija. Que le diga a este ser que no quiere ya la conexión con él. ¿Y qué? Se lo dijo. Se va. Desapareció. ¿Desapareció qué? La nube esta se fue. Va, pero observa si tiene conexiones implantes en su cuerpo, tu vieja. Se van. ¿Los implantes se van? Sí, como no ve. Vale, cuando no veas más implantes ni nada, dime. Tiene todavía en una mano. Bueno. Que se quede que le quite el implante. Se fue. Ya no tiene. Ahora lo mismo díselo a tu mujer. Se las quita. Se va. Se desaparece. Cuando no veas nada más en su cuerpo, dímelo. Se desaparece. Ahora lo mismo que lo haga tu mujer. Ya lo he hecho esto. ¿Eh? Ya lo he hecho. ¿Ya lo he hecho? Sí. Y ahora hazlo tú. Y dime qué sucede. Se va todo. Cuando no tenés ninguno, ningún implante, ninguna conexión, dímelo. Ya. Ahora observa el futuro de tu hija. ¿Cómo lo ves ahora sin conexión? Está feliz. Estando. Brincando. ¿Y a qué nivel está su comportamiento autístico? Está normal. Tu mujer. ¿Cómo ves el futuro de tu mujer? A verbo. Sin miedo. Manejando carro. A verbo. Sin miedo. Si manejando. En el coche. A verbo. Pero ¿cómo la ves? ¿Bien? Sí. ¿Cómo te ves tú? A verbo. Bien. A verbo. ¿Y cómo ves a tu suegra? A verbo. Bien. También. Mejor. Bien. No llora. ¿Cómo ves vuestra situación económica? Estamos mejor felices. ¿Felices? Sí. ¿Mejor? Sí. Mejor abrazándonos. Vale. Y ahora dime. ¿Cuál era la causa esotérica, si había, del ganglio en la muñeca izquierda de tu mujer? Hinchado. ¿Cuál era la causa? Las oraciones. ¿Las oraciones? Eso me viene. Observa si tu mujer tiene miedo y rabia. Ahora. Está sonriendo. Observa si tiene cansancio. No, no, no. No, no. Energética. Observa. Observa tú. Tus manos y tu tobillo. Dime cómo los ves. Dime si había una causa esotérica. No veo, pero mis manos también son de ser en palitos. Y ahora observa a tu suegra. ¿Cómo la ves energéticamente? Ahora diré a los tres, y tú también hazlo, de subir la frecuencia, de cambiarla hasta vuestros valores ideales. Cada uno tiene su valor. Que elijéis el color, la frecuencia que mejor os hace sentir. Y dime. Sí. Estaba subiendo, yo me estoy subiendo la frecuencia. Siento mucho calor entrando. ¿Cómo ves a tu hija ahora que está en su frecuencia ideal? La me voy a... La me voy a... La me voy a... La me voy a... ¿Está bien? ¿Cómo la sientes? Sí, está muy... ¿Cómo ves a tu mujer? Está feliz... Está feliz que... Todos estamos mejor. ¿Hay algo que quieres decir a tu mujer, a tu hija y a tu suegra ahora, antes de cerrar? Creo que quiero. Bien. ¿Tu hija quiere decir algo? Me viene que sí, pero no sé qué dice, ¿no? Pues nada, conecta con ella un segundo, a ver qué quiere decir. Dice que es difícil la vida, sí. Que era difícil. Ya. Y... Bueno. ¿Tu suegra quiere decir algo? No. ¿Ni tu mujer? Tampoco. Vale. Entonces, ¿listo para regresar? Sí. Sí. Bien. Ahora cuento... De 1 a 5 y regresas. Al presente de donde estoy hablando. 1... Sientes tu cuerpo muy ligero. Muy ligero. Te sientes muy bien. 2... Desconecta de todo y de todos. Sientes una sensación de bienestar en todo el cuerpo. 3... Sientes tus frecuencias. Que te llevan a tu valor ideal. Y te sientes muy bien, tranquilo, relajado, fuerte y enérgico. 3... 4... Sientes una sensación de paz por todo el cuerpo. La sensación es maravillosa. Te sientes fuerte, enérgico, relajado, tranquilo. 5... Abre los ojos. 6... ¿Cómo te sientes, Kirchhoff? Pesado. ¿Sí? O sea, el cuerpo lo tenía muy pesado. Vale. ¿Cuando regresaste no se ponía ligero? Sí, se ponía ligero, pero me siento como de mil horas ahí acostado. Bueno, quiero decirte que cuando se decide desconectar, automáticamente se rompen los acuerdos. O sea, que lo haces, que lo hagas. De una forma o de otra no tiene importancia. El momento de la desconexión es el momento de romper acuerdos, de todo. ¿Cómo te sientes físicamente, como estado de ánimo? Está bien. Está bien. No sé. No sé. No sé. Me parece normal. Me siento normal. He quedado mucho tiempo. No sé si me... No te oigo, ¿eh? No sé si me fue tan... tan bien con esas entidades. No sé. No sé, ¿sí? No, sí me fue muy bien con esas entidades. Si te fue bien. Sí. O sea, si no desconectaste, ¿dices? No, si logremos hacer, espero que logremos hacer todo. Ah, bueno. Esto ya verás los resultados. Deja pasar un poquito de tiempo. Cada uno de vosotros tiene sus tiempos. Y luego, si quieres, me vas diciendo qué tal os va. Y... Bueno, he hecho un poquito para todos. He intentado hacerlo. Sí. Para que todos estéis... Estuvieseis en la misma situación. Para que hagáis... Que hubierais hecho el trabajo juntos. Y así hemos hecho. Bueno. Gracias. Nada. Gracias a ti, Christophe. Saluda Andrea, de mi parte. Y nada. Y déjame saber qué tal te va. Deja pasar un poquito de tiempo. Y luego, si quieres, dímelo. Mádele un mensaje o lo que sea. Un correo. Justo para tener un feedback de vuestra parte. Ah, bueno. Gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, Christophe, gracias. Ok. Perfecto. Gracias.